Y yo siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una pavesa Y poquito a poco se queda sin uno, yo sé que, yo sé que te mueres, tu alba de olillo Y también sé que me quieres, que soy tu delito Y en esta vida, también he sido tu Ay, ay amor, que no me quieras tanto Ay, ay amor, no sufras más por mí Y si de verdad, solo sé causarte llanto y llanto Ay, ay amor, olvídate de ti Que me da pena que sigas sufriendo tu amor siempre tan desesperado Yo quisiera que tú encontraras en la vida otro querer Y otro amor que te diera la dicha que yo no te brindaré Y poder alejarme de ti y ya nunca más volver Ay, ay amor, caray, tú ya no me quieras tanto Ay, ay amor, no sufras más por mí Y si de verdad, solo sé causarte llanto y llanto Y entonces, ay amor, olvídate de mí Sí, de mí Yo puedo creerlo Y yo me la casa Gracias.